Música Estamos a menos de un mes de que se lance Hyrule Warriors la era del cataclismo, y resulta que este podría cambiar la línea del tiempo. El juego sale el 20 de noviembre, pero todos los dueños de una Nintendo Switch ya podemos jugar las etapas iniciales del juego a través de una demo gratuita, y es precisamente a través de esta demo que los fanáticos están descubriendo que la historia del juego es más de lo que parece. Ahora bien, la era del cataclismo comienza con Zelda liberando su poder contra un ejército de guardianes, tal y como lo vimos en los recuerdos de Breath of the Wild, donde Link casi muere y Zelda lo envía al santuario de la vida donde permanecerá durante 100 años mientras ella retiene a Ganon. Sin embargo, nos enteramos que Zelda tenía un arma secreta, un pequeño guardián con forma de huevo que puede viajar en el tiempo. Es aquí que cuando pensamos que este juego era una precuela, podría ser en realidad una posible división de la línea del tiempo. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Cuando el pequeño guardián retrocede en el tiempo, parece llegar justo cuando Ganon comienza su ataque. Oleadas de monstruos se encuentran atravesando todo el campo de Hyrule, las bestias divinas acaban de ser desenterradas y los guardianes aún no han sido corrompidos. Y Link es simplemente otro caballero de Hyrule, no el protector de Zelda o el elegido por la espada maestra, por lo que lo peor aún está por llegar. Sin embargo, la llegada del pequeño guardián une a Zelda y a Link antes y hace que Impa se involucre en la acción. Pero, ¿por qué importa esto? Pues porque en el texto de la descripción del capítulo 1 nos menciona que la misión del guardián es viajar en el tiempo para salvar a la princesa. Luego de esto, el guardián es estudiado por Prunia y Rodber, y ellos dos extraen datos de su memoria con escenas de Hyrule al borde de la destrucción. Es así como Zelda tiene una visión temprana de cómo se ve Ganon en toda su potencia, y decide ir a por la espada que doblega la oscuridad y encontrar a los cuatro campeones para que piloteen a las bestias divinas. Ahora bien, si esta advertencia temprana del pequeño guardián tiene éxito, nuestros héroes podrían detener a Ganon antes de que los campeones o Link sean derrotados. Esto crearía un futuro alternativo de paz o reescribiría la historia donde los acontecimientos de Breath of the Wild nunca sucedieron. La relación entre Link y Zelda suele ser una parte fundamental de cada juego, y esto se intensifica aún más cuando los dos muestran potencial para el romance. Breath of the Wild trazó una relación tensa que finalmente se convirtió en efecto, esto principalmente por parte de Zelda, debido tanto a su arco narrativo personal como a la eterna necesidad de Link de ser bastante callado. Zelda quería estudiar la tecnología antigua, pero su padre insistía en que desarrollara sus poderes, es por eso que frustrada por su falta de libertad y progreso, arremetió contra el protector que le había sido asignado, pero más tarde se suavizó con el pobre de Link y sus sentimientos por él y su necesidad por protegerlo liberaron sus poderes. Pero con lo visto hasta ahora en la era del cataclismo, este conflicto parece no existir, la llegada del pequeño guardián le da a Zelda un buen argumento para investigar la tecnología por sobre sus poderes, y ella parece aprobar a Link desde el inicio, sobre todo cuando la defendió del guardián, por lo que no parece tener un problema en tenerlo como acompañante. Entonces, ¿es posible que siga teniendo los mismos sentimientos que en Breath of the Wild? Pues supongo que tendremos que jugar para averiguarlo. Y bueno chicos, como pueden ver, lo mostrado hasta ahora con la era del cataclismo nos ha dejado más dudas que las que ya teníamos, sobre todo el cómo repercutiría el viaje en el tiempo del pequeño guardián a los eventos en Breath of the Wild, e incluso habiendo la posibilidad de la creación de múltiples líneas temporales, pero afortunadamente no tendremos que esperar mucho para responder a estas interrogantes, ya que estamos a menos de un mes de que se lance el juego, y por supuesto que aquí en el canal te mantendremos informado con todo lo que respecta a la era del cataclismo. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, yo soy Lestat y recuerda que juntos somos Cultura Gamer, nos vemos en un próximo episodio, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!